Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Gracias, señor Presidente. Queremos sesiones presenciales, Presidente. En primer lugar, lo que está fuera de toda duda es que no se trata de un aporte solidario. La solidaridad es algo muy diferente y parecen desconocer quienes impulsan este proyecto porque para empezar no es obligatoria. Por otro lado, estamos por sancionar una ley de dudosa legalidad ya que estamos grabando dos meses el mismo hecho imponible. Este supuesto aporte es lisa y llanamente un impuesto al patrimonio que vendría a aplicarse sobre los bienes que ya están afectados por el impuesto a bienes personales. Una persona que ya pagó bienes personales por el 2.5% ahora estaría sumando, según la escala que le toque, hasta un 7.5%. No existe un registro tan alto en la historia. Estamos hablando de una confiscación del 7.5% de sus propiedades. Pero existe un relato vinculado a este proyecto al que me quiero referir ahora. A este proyecto se lo ha llamado Impuesto a los Ricos y se le ha adjudicado el propósito de ayudar a los pobres por los efectos económicos de la pandemia. Una de las motivaciones para quienes impulsan este proyecto es presentar como defensores de los ricos a aquellos que se opongan, o sea, a nosotros, a la oposición, que vendríamos a ser los malos y el oficialismo vendría a ser los buenos que quieren ayudar a los pobres. Pero la verdad está muy lejos de este relato totalmente infantil, especialmente si tenemos presente que son los mismos que se financian reduciendo los ingresos a los jubilados y congelando los sueldos al sector público. Para quienes entendemos que la manera de crecer es atrayendo inversiones que den trabajo a los argentinos, la aprobación de este proyecto será calamitosa, porque quienes más sufrirán las consecuencias, no le quepa la menor duda, serán como siempre los sectores más humildes. El mensaje de este proyecto es una invitación para que se sigan yendo las empresas y para que en el futuro a nadie se le ocurra venir a radicarse en un país donde sus bienes no tendrán protección y donde los problemas se solucionan confiscando el patrimonio de los que invierten. Así defienden a los pobres, los justicieros del paraíso populista, garantizándoles pobreza por un largo tiempo. En realidad el problema es casi semántico, porque lo defienden es la pobreza y no a los pobres. Es en el ecosistema de la pobreza donde se sienten más eficaces, aprovechándose de las necesidades de los que menos tienen y más necesitan. El clientelismo no ayuda a los pobres, se aprovecha de sus necesidades, hace negocio con las soluciones habitacionales, con los bolsones de comida, traficando miseria y oponiéndose al progreso. Pero decía que era esa una de las motivaciones, porque hay otra que es estratégica y que tiene que ver con una concepción conspirativa de la lucha por el poder. Esto no es algo que estoy inventando, lo han dicho muchas veces. Recuerdo cuando se hablaba del Ministerio de la Venganza. Un sector del oficialismo considera que su salida del poder en el 2015 obedeció a que perdieron una guerra contra los medios concentrados y otros sectores productivos de la economía. Creen que eso les pasó porque fueron demasiado blandos y se juramentaron esta vez ser implacables. De modo que este no es un proyecto aislado, sino que obedece a una lógica persecutoria. La destrucción de la ley de economía del conocimiento, la persecución a los unicornios, la virtual expulsión de Garberín y otros empresarios exitosos que abandonan el país, la constante destrucción de silobolsas, el proyecto Artigas y la ocupación de campos liderada por Grabois y acompañada por funcionarias del gobierno. La inacción frente a las ocupaciones de tierra por partes de tribus inmobiliarias de supuestos mapuches. Y por supuesto, esta ley de confiscación de patrimonios son todas acciones o proyectos impulsados por ese sector y con un objetivo muy preciso, dañar en todo lo posible a los sectores productivos de este país. Sabemos que hay muchos dirigentes y funcionarios del oficialismo que no responden a esa lógica y que no creen en esa guerra, pero es hora de que se animen a enfrentar estos desvaríos. Nosotros hemos colaborado como oposición apoyando las iniciativas orientadas al beneficio del conjunto, pero no creemos en esa lógica de legislar en perjuicio de un sector con el que supuestamente se disputa el poder. Entendemos que las soluciones pasan por otro lado. Un poquito de silencio, por favor. Le pido silencio, por favor. Por discusiones... Entendemos que las soluciones pasan por otro lado, por discusiones serias entre todos acerca del modelo de país que queremos construir. Busquemos soluciones que no dañen la credibilidad del país ni su capacidad productiva. Por eso y por las razones expuestas precedentemente, es que voy a votar en contra de este proyecto de ley. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Gracias.